¿Qué tal mis amigos Poketubers? ¿Cómo están? Yo soy Nipokerus, trayéndoles la tercera y posiblemente, muy posiblemente la última batalla con nuestro gran equipo, Hooray, que está encabezado por Mega Jaolucha, Mega Manetrick y también por Hoopa. El día de hoy nos vamos a estar enfrentando con un gran amigo del canal, Brancho. Espero que sea una muy buena pelea, Brancho. Vamos a ver qué es lo que trajiste para el día de hoy. Y trae un Bidoff, seguramente un Bidoff Moody, porque no vamos a estar peleando con las reglas de Smogon. Así es que Moody, se acepta Moody. Viene ese, un equipo muy original, Mega Kanjaskan, Mega Kanjaskan. ¡Qué miedo! Un Mega Kanjaskan en singles. La verdad es que espanta un poco, pero vamos a dar lo mejor, vamos a dar lo mejor en esta pelea. Vamos a ver qué es lo que hay. Ok, vemos a muchos Pokémon de tipo normal. Venen, es un Monoteam de tipo normal, muy interesante, muy interesante, normal, Dark, normal, no, normal, normal, fuego, normal, normal, Mega, Mega Kanjaskan. Todos los Pokémon de tipo normal. Obviamente quisiera empezar con Hoorucha, sería una muy buena opción, pero yo creo que va a empezar con ese Helioptile. Creo que va a empezar con Helioptile y la verdad, vamos a empezar con Nidoki. Vamos a empezar con Nidoki. Tal vez tenga que forzar el cambio al primer turno. ¿Por qué? ¿Por quién tendría que forzar el cambio con Nidoki? La verdad es que con casi nadie. Me parece una de las mejores opciones para empezar, a menos de que empiece con su Mega. Muy posiblemente empezar con su Mega. Mega Kanjaskan le saca ventaja a todo, entrega momento temprano en la batalla. Así es que es muy posible ver a Mega Kanjaskan de entrada, no sé. Pero es al único al que posiblemente le tengamos que huir, posiblemente. Y viene Starraptor. Viene Starraptor con su Close Combat. Con su Close Combat muy, muy obvio. Aparte de eso, la Intimidación. Obviamente podríamos golpearlo con nuestro Ice Beam. Pero Nidoki no va a soportar un Close Combat. Vamos a forzar el cambio a nuestro Hoopa. Vamos a forzar el cambio directamente a Hoopa. Con ese Starraptor y su Close Combat. Hoopa va a ser inmune a ese Close Combat Protect. Wow. Wow. Muy bien el Protect. Fue una buena idea. Para empezar con Protect. Buscando qué es lo que... Pensé que le íbamos a sorprender un poco. Pero no, nada. Para nada sucedió eso. Vamos por un Side Shock. Starraptor tiene más alta su defensa física o su defensa especial. Vamos por un Shadow Ball. Todos son normales. No puede ir por un Shadow Ball. Puede venir aquí un Switch. Vamos a ir por un Side Shock. Vamos a ir por un Side Shock. Viene el U-Turn. Que por suerte no es súper efectivo contra nosotros. Pero wow. Miren el ataque de ese Starraptor. Impresionante. Impresionante ataque de Starraptor. Que debe tener algún tipo de Choice Item. Debe tener un tipo de Choice Item. Estoy seguro que si viene Diggersby que va a tomar ese... Posiblemente su pared física. Posiblemente su pared física. Pero... Pero ajá. Si no iba a ser. Le hicimos un daño muy decente. Es de Pokémon normal y de tierra. Debíamos haber ido por un Focus Blast. Debíamos haber ido por un Focus Blast toda la vida. Debe tener algún tipo de Knock Off. ¿Y quién tenemos para que soporte el Knock Off? Debe tener un... Debe tener Knock Off. Estoy seguro que viene aquí un Knock Off. Vamos a salir con Hawlucha. Vamos a salir con Hawlucha. Que es... Diggersby es cuatro veces débil a la lucha. Es el momento de salir con Hawlucha. Creo que tiene Knock Off. O sea, es... Porque si no, ¿por qué haber salido con Diggersby? Si no, ¿por qué haber salido con Diggersby? Viene un Earthquake. Viene un Earthquake. No era un Knock Off. ¿Y quién va a tomar este Drain Punch? ¿Quién va a tomar un Drain Punch con Hawlucha? Y para nuestro amigo Brancho. Diggersby va a caer en este turno. Estoy seguro que sí. No puede soportar esto. No podía soportar un Drain Punch de Hawlucha. No podía. Y ahora va a venir Helioptile. Tiene que venir Helioptile. O si no, ¿quién más? Porque Hawlucha, de cierta forma, bloquea al equipo. No, vuelve a salir Starraptor. Buena decisión. Buena decisión, en realidad, Starraptor. Con su intimidación. Obvio, no vamos a ser más rápidos que él. No vamos a ser para nada más rápidos que él. Pero, ¿con qué es con lo que nos quiere golpear Helioptile? Starraptor debe ser algún tipo de Braver. Así es que vamos a salir con B-Sharp. Vamos a salir con B-Sharp. Me parece que es una de las mejores opciones. A menos de que prediga el cambio a B-Sharp. Y no utilice su Close Combat. Sino algún ataque. Y utilice Close Combat. Exacto. No, 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 no era. Me estoy trabando un poco. Va a ser Braver. No nos va a hacer mucho daño. No nos va a hacer mucho daño. Y como creo que es su Choice. A menos de que me quiera tentar que tiene un Choice. Que tiene un Choice de Scarf. Muy posiblemente nos quiera tentar el Choice. El Choice de Item. Y lo vamos a saber ahora mismo. Vamos a ir por un Iron Defense. Porque creo que va a cambiar aquí obligatoriamente Starraptor. ¡No! ¡Wow! No tiene Close Combat. Y tampoco tiene un Choice Item. No tiene ni Close Combat ni un Choice Item. Impresionante. ¿Quién va a venir ahora? ¿Quién va a venir ahora? La verdad parecía que tuviera un Choice Item. Pero no fue así. No fue para nada. Sí viene de Kanjas Kan. Viene Kanjas Kan. Que nos va a querer golpear con su Drain Punch. Y con su parental bond. Pero después de este Iron Defense. Después de este Iron Defense. ¿Qué tan bien va a tomar Mega Kanjas Kan? ¿Qué tan bien va a tomar Mega Kanjas Kan? Un Sucker Punch. De V-Sharp. O un Iron Head. ¿Será que logramos el flinch? Obviamente no. ¿Por qué no vamos a ser más rápidos que Kanjas Kan? Va Mega Evolucionar. Tenemos todavía nuestro Switch. Que es nuestro Hoopa. Pero tal vez no fue una buena decisión. Tal vez no fue una buena decisión para nada. Haber salido con Hoopa ahora mismo. Va Mega Evolucionar. Y muy probablemente va a ir por un Fake Out. O por un Drain Punch. La verdad no sé. La verdad no tengo idea. ¿Qué es lo que Kanjas Kan... ¿Cuál de esos dos ataques va a escoger? También sabe Sucker Punch. También puede aprender Sucker Punch. Así es que muy muy probablemente venga el Sucker Punch. Ese Fake Out no nos hace daño. Y vamos a ir directamente por un Focus Blast. Contra Kanjas Kan. Que espero que no sepa. Que espero de todo corazón. Que no sepa. Que no sepa Sucker Punch. Parece que no lo sabe. Parece que no lo sabe. Porque Sucker Punch termina con nuestro equipo por completo. No, no. No con nuestro equipo por completo. Estoy diciendo demasiado. Viene el Sucker Punch. Chao Hoopa. Chao Hoopa para siempre. Viene el Sucker Punch y termina con nuestro equipo. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Vamos a salir. Vamos a salir con Ambipom. Sí, vamos a salir con Ambipom. La verdad Mega Kanjas Kan es uno de los Pokémon que más me preocupa. Nosotros también tenemos el Fake Out para sacarle ventaja. Y es un Fake Out que tiene mucho boost. Mucho boost en el Fake Out. Uff. Vamos a ver cómo nos va. Ah, no. Sabía que había... Sabía que podía haber un... Tenía que haber buscado el Sucker Punch. Tenía que haber buscado el Sucker Punch antes de sacrificar hacia nuestro Pokémon. No sé quién va a venir ahora. ¿Quién podrá ser? O tal vez Kanjas Kan decida quedarse y recibir ese Fake Out con Staff. Perdió ya su Fake Out este Kanjas Kan. ¿Quién puede venir ahora? Todos son normales. Ya vimos Diggersby que cayó. Que es el que mejor podría tomar el Fake Out de Ambipom. Que está boosteado con el Live Wolf. Y bien, ese Kanjas Kan decide quedarse. Y le hacemos un 35-30% de daño. No está nada mal. Aparte de eso logramos el Flinch. Kanjas Kan no va a ser más rápido que nosotros. Vamos por un Power Up Punch. Pero vamos a poder sobrevivir un Power Up Punch de Kanjas Kan. No quería perder. Vamos por un Power Up Punch contra Kanjas Kan. Con Technician Boost. Obviamente logramos el Boost. Pero él va a lograr un Boost mucho mayor. Con su Power Up Punch. Con Drain Punch. No vamos a sobrevivir a este Drain Punch. Vamos Ambipom. Obviamente no. Eso era obvio. No íbamos a soportar eso. Ahora sí vamos a salir con Jaulucha. Vamos a volver a salir con Jaulucha. Para tomar otro Drain Punch. Para golpear con un Drain Punch. Por suerte tiene el Drain Punch y no el Power Up. Por suerte tiene el Drain y no el Power Up Punch. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir directamente por un Drain Punch. Que yo creo que desde este rango ya logramos el KO. Desde este rango ya logramos el KO con Kanjas Kan. Tal vez intente preservarlo. Muy probablemente intente preservar este Kanjas Kan. Y vaya el Switch. Sí, Kanjas Kan se va. No sé quién venga que sea más rápido. Ah, viene Star Raptor. Obviamente su Switching es de Star Raptor siempre. Siempre va a ser Star Raptor. Y aparte de eso. Tenemos que deshacernos de este Star Raptor pronto. Tenemos que deshacernos de este Star Raptor pronto. Obviamente. Es muy obvio el cambio. No tiene el Focus. No tiene ningún Choice Item. Pero la verdad es que no podemos dejar caer a Jaulucha. Si tiene el Close Combat contra V-Sharp. Muy bien guardado hasta este momento. Pero no sé por qué no lo utilizó antes. Obvio Star Raptor ahora es su win condition contra nuestro Jaulucha. Porque siempre lo va a cambiar a él. Así es que si nos deshacemos de Star Raptor. Sí, tiene que caer ahora V-Sharp. Tiene que caer y vamos a salir con nuestro Mega. Vamos a salir con nuestro Mega Braverde otra vez. Sí, era... Tiene que venir el Braverde. Era un poco obvio. No sé si venga ahora otro Switch. O ya nos arriesgamos a ir para... Muy posiblemente venga un U-Turn. Muy posiblemente venga un U-Turn. Vamos a ir por el Iron Head. Porque de cualquier forma. Si viene un U-Turn. Que no nos va a hacer mucho daño. No nos va a hacer mucho daño. Y posiblemente venga Kanjaskan de nuevo. Que va a recibir nuestro Iron Head. De la mejor... Le vamos a hacer un daño muy bueno. Muy bueno en realidad a Kanjaskan. Si es que vuelve a salir Kanjaskan. Espero que salga Kanjaskan en realidad. Espero que salga Kanjaskan. Moisés. ¿Quién es Moisés? El Bidoff Moisés. Va a recibir un Iron Head. ¡Ah! ¡Qué buena defensa! ¡Qué buena defensa de Moisés! ¡Qué gran defensa de Moisés! Y su... Y su... Moody. Seguro es Moody. ¿Qué va a subir ahora Moisés? ¿En qué se va a bustear? La verdad no tengo idea. ¡No! ¡No es Moody! No es Moody. Sorprendentemente no es Moody. ¡Ah! No le hicimos nada de daño. La verdad quiero guardar a mi B-Sharp. Todavía un par de turnos más. Vamos a salir con... Vamos a salir con Nido King. Vamos a salir con Nido King. ¿Qué tiene Bidoff? ¿Qué tiene Bidoff contra nosotros ahora? Thunderwave. No nos afecta. Buen cambio. Buen Switch. Buen Switch. Tal vez predijo a Jaulucha. Tal vez predijo a Jaulucha. Muy posiblemente. Vamos a poner las piedras en este mismo turno. Vamos a aprovechar para poner las piedras para ese Starraptor. Que no pueda salir cada vez que quiera. Mira, no te puedo permitir, Charlie, que salgas con... Perdón, Brancho. Que salgas... ¡Ah, Skull! ¿Por qué? ¿Por qué ese Skull? No. Y aparte de eso logra el Burn. Un mal turno para nuestro Nido King. Pero por lo menos ese Starraptor tiene los turnos contados. Ese Starraptor tiene ya los turnos contados. Tenemos otro atacante especial. Me parece que sí. Sí, nuestro Mega todavía es nuestro atacante especial. Así es que estamos bien con él. Sludge Wave. Vamos por un Sludge Wave intentando lograr el Poison. Somos más rápidos. Ya sabemos que sí. Contra Moisés. Va a venir otro Skull, obviamente. Bien, bien. Su Special Defense es baja. Su Special Defense es baja. Y es bueno saber eso. Porque podemos salir en paz con nuestro... Con nuestro Mega en este turno. Que de seguro vamos a ser más rápidos. Y obviamente no vamos a lanzar ningún ataque eléctrico por ese... Solamente por ese... O podemos salir con Jaulucha. Podemos ya salir con Jaulucha desde ahora. Pero no. Vamos a dejar Jaulucha para el final. Vamos a salir con Mega Manetri. Que va a ser más rápido que este Bidoff. No va a poder ponernos el Thunder Wave. Pero vamos a ir por un Flamethrower. Porque muy, muy probablemente... Quiera venir su Helioptera. No, Moisés decide quedarse. No va a forzar ningún cambio aquí. No va a forzar ningún cambio. Obviamente la intimidación. Pero es un Pokémon especial. Nos está atacando especialmente. Y es el Flamethrower. Espero que logremos terminar a Moisés. No logramos terminar a Moisés. Viene otro Skull. Tal vez buscando el Burn. Otro Burn. Sería mucha suerte dos Burn. No vino ese Burn por suerte. No hubo Burn. No hubo tal Burn. Simplemente vamos por otro Flamethrower. Sí, vamos por otro Flamethrower. La verdad es que no voy a forzar aquí el cambio por nada. No sé quién más puede venir. Pero tiene ese Helioptera. Y tiene ese Starraptor. Que es más lento que nosotros. Aunque obviamente quisiera darle la intimidación a Starraptor. Pero con las piedras la verdad es que Starraptor ya no tiene mucho que hacer ahora. Tenemos el Sucker Punch. Sí, tenemos el Sucker Punch de Starraptor. No sé si le queda menos de un cuarto de vida. No, creo que no. La verdad es que creo que no. Muy buena pelea. Pero increíble. Charlie se especializa en peleas dobles. Branch se especializa en peleas dobles de BGC. Y lo está haciendo increíble. Increíble. Un like a esa batalla por el gran trabajo de Branch. Muy buena pelea. Muy, muy buena pelea. No sé con quién va a salir ahora. La verdad no tengo idea. Pero Helioptera creo que es su mejor. Es su mejor Switch por ahora. Helia. Sí, viene su Helioptyle. No sé con qué nos va a querer golpear Helioptyle. No es muy... No... No es un contrincante muy grande contra Jaulucha. Vamos a ver cuánto daño le hace nuestro Flamethrower. Sí, vamos a ser más rápidos que él. No sé con qué. ¿Con qué nos podría sorprender? ¿Con qué nos podría sorprender? Ese Helioptyle. Dark Pulse. Creo que vamos a soportar bien ese Dark Pulse. Bien. Lo soportamos bien. Lo soportamos decentemente. Vamos por otro Flamethrower porque es un 2-hit KO contra Helioptyle. Que va a caer en este turno. Sí o sí tiene que caer Helioptyle en este turno. Sí. Aparte de eso es un crítico que no sé si importó. Obviamente parecía que tenía el Ivor, ¿verdad? Me perdí de ese mensaje pero me pareció que perdió un poco de HP luego de su ataque. Así es que parece que era el Ivor. Nuestro Pokémon os pide a todos. Incluso hasta Raptor ya no puede utilizar su Brave Breath porque creo que va a sobrevivir a las rocas también. Así es que Jaulucha podría estar terminando muy bien este trabajo. Aparte de eso tenemos a nuestra pared física. Que iba a pelear contra algún otro Pokémon. ¡Ah! Pokémon de fuego. Sí, tenemos... ¡Ay! Tenemos también ese Mega Canjas. Tenemos ese Mega Canjas. Que va a ir por un Fake Out. Que va a ir por un Fake Out. Así es que es el momento de salir con B-Sharp. Para que ese Fake Out no acabe con Mane Trick. Para que ese Fake Out no acabe con Mane Trick. También sabemos que tiene el Sucker Punch. Sabemos que tiene el Sucker Punch. Sí, viene ese Fake Out. Le tengo mucho miedo. Le tengo mucho, mucho miedo. Le tengo mucho miedo al Sucker Punch. Le tengo mucho miedo al Sucker Punch. No sé quién va a ser más rápido. Obviamente él... Es obvio que va a ser él más rápido que nosotros. Vamos por un... Pero el Sucker Punch no es efectivo contra nosotros. Vamos por un Sucker Punch nosotros. No va a ir por un Sucker Punch sino por un Drain Punch. Va a un Drain Punch. Sí, estuvo bien. Estuvo bien ir por un Drain Punch. Estuvo bien, no estuvo nada mal. Pero ahora Jaulucha desde este rango estoy seguro. Jaulucha va a recibir un Sucker Punch. No importa que Jaulucha reciba un Sucker Punch. Aparte de eso... ¿Es momento de salir con Jaulucha? Yo creo que sí. Yo creo que ya es momento de salir con Jaulucha. Lo que vamos a hacer aquí es poner un Sustituto. No vamos a perder tiempo. Porque tiene que venir un... Tiene que venir un Sucker Punch. Vamos a poner el Sustituto ahora mismo. Viene este Sustituto. Tal vez venga el Switch. Muy probablemente venga un Switch forzado. Viene el Sucker Punch. No sirve de nada. Perfecto. Vamos por un Sustituto. Y podemos ir por un Bull Cup en paz. Podemos ir por un Bull Cup en paz. Contra Kanjas Kan. Que decide ya no ir por... Uf. ¿Qué es lo que va a querer usar ahora Kanjas Kan? Ice Punch. ¡Wow! Un Ice Punch. Obviamente va a romper nuestro Sustituto. Pero por el par en Talbond. El par en Talbond. Bueno, subimos nuestra defensa por suerte. Vamos ahora sí por un Drain Punch. Vamos por este Drain Punch. Sí, tenemos que ir por un Drain Punch ahora. Sé que va a venir el Sucker Punch. Pero lo resistimos bien. O bueno, tal vez no. Tal vez simplemente Kanjas Kan caiga en este turno. O force un cambio. Forzar el cambio también es muy probable. Viene el Sucker Punch. Que no nos va a hacer mucho daño por nuestro boost de defensa. Y aparte de eso lo resistimos. Y nos vamos a comer nuestro Beria. Así es que en realidad es beneficioso para nosotros haber recibido ese Sucker Punch. Y Kanjas Kan va a caer obviamente. Gracias a nuestro Drain Punch. Vamos a recuperar todavía un poco más de vida. Perfecto. Perfecto. Bien. Aparte de eso ya somos más rápidos que esta Raptor. Sin lugar a dudas. Somos más rápidos que esta Raptor. Sin lugar a dudas. Creo que esta pelea se acaba de terminar. Mi buen amigo Brancho. No sé. La verdad no me quiero adelantar. Porque sé que estás cargado de sorpresas. Aparte de eso. No sé. Viene Star Raptor. Que se va a hacer daño con las piedras. No tiene ningún ataque de prioridad me parece ese Star Raptor. Pero la Intimidación sí nos golpea. La Intimidación sí nos golpea. Pero de todas maneras. Vamos por un Drain Punch. O vamos por unos Acrobáticos. Vamos por unos Acrobáticos. Que estoy seguro que van a terminar con Star Raptor. Vamos por estos Acrobáticos. No sé si el Drain Punch. Obviamente por no ser súper efectivo. Tal vez no hubiera terminado con Star Raptor. Muy buen turno de Intimidación. La verdad no quiero perder. No quiero forzar aquí ningún cambio. Me parece que su último es. Apolo. El. El león. Algo. Un Nerve. No podemos comer berries. Un poco tarde para haber salido con Apolo. Para que no nos comamos nuestra berry. Y vamos otra vez por un Drain Punch. Vamos a ser más rápido que él. A menos de que tenga un ataque de prioridad. Un Fake Out tal vez. No creo. La verdad no sé si aprende Fake Out. No. No aprende Fake Out. Este es un KO para Apolo. Estoy seguro. Y. Sí. Es un KO para Apolo. Es un KO para Apolo. Y así es como se termina esta batalla. Mis amigos Pokémonéticos. Un 2 a 0. Otra vez salimos adelante por el gran Jaulucha. Muchas gracias. Muchas gracias Charlie. Por esa gran pelea. Estuvo impresionante. Estuvimos al borde. Al borde de. De que todo se vaya para abajo. Pero. Así pasa a veces. Muchas gracias. Eso es todo por hoy. Mis amigos Pokémonéticos. Yo soy Nipoquerus. Me despido. Hasta el próximo episodio. Chao. Sonido coloured. Sonido de Опmomét. Sonido de movements. Sonido de Capitá met쳐. Sonido de acuerdo.